Buenos días, son las 7 de la mañana. Vamos a ver cómo está el tema por fuera. Vaya liada. Pero bueno, está bonito, eso sí. A ver qué hacemos hoy. Gracias por ver el video. 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 Aquí está nevando, pero es que arriba estaba nevando con viento. Estaba preparando ventisca. Y no había ni pueblo, no había nada. Estábamos en medio de la nada, como habéis visto en las imágenes del dron. No había absolutamente nada. Y básicamente nos han rescatado. Ahora estamos aquí. En teoría esto ya es un pueblo. Mañana hace bueno. Podemos ya bajar hasta la playa. Que aunque llueva será lluvia, no será nieve. Veamos cómo acaba todo esto. No os lo perdáis. Próximos episodios. Música. 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 vecinos siguen habitando estas peculiares casas manteniendo la arquitectura tradicional. Este era uno de los sitios que estaban marcados en nuestra ruta desde que empezamos a planear este viaje. Lo más típico es intentar visitar el pueblo después de una nevada para ver la bonita estampa de los tejados decorados de blanco. Nosotros llegamos a Shihuacahuacó nevando y aunque no había cuajado mucho nos encantó pasear por sus calles y viajar en el tiempo. Incluso nos sentimos afortunados por estar allí aquel día a pesar del mal tiempo y del frío. De hecho nos gustó tanto que decidimos volver a la mañana siguiente, esta vez con buen tiempo para grabar bien el precioso paisaje en nuestra memoria. ¡Gracias! 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 Bueno, ya ha acabado este día de locura y nieve. Mañana por la mañana os enseñaremos dónde estamos durmiendo, pero hemos conseguido un sitio para poner la tienda con cuatro paredes y un techo. De fuera hace muchísimo frío, va a ser menos siete grados, ¿has dicho? Esta noche da en menos siete de mínima. Pero nosotros no vamos a pasar tanto frío, ¿verdad? Eso espero. Mañana os contamos. Venga, buenas noches. Yasumi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!